Y este es el sentimiento de los chicos Ha empezado todo, era tu capricho No me odiaba que era solo un sexo Más que es el sexo un actito, como el arte en general Así me he comprendido, no estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguanto soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, es sentido más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Haz un beso poco más Perdona si no te amo bajo Si no lo grito bueno Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Con mi desasosiego De mi olvido y tiemblo Solo por tenerte al lado Y si encima entre tus brazos Si estoy aquí si te hablo emocionado Oh no Estoy alucinado Estoy alucinado No te confundas No somos de la academia Somos de la universidad de la cumbia Yo, como estás, pregunta es tu vida Una noche, vuelve imprescindible Hablo un poco, soy extraño, muy muy lento El sentimiento Es un fuego Yo te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Haz un beso poco más Perdona si no te hablo bajo Si no lo grito bueno Si no lo grito bueno He dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro, grito y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí si te hablo emocionado Oh no Estoy alucinado Estoy alucinado Elisabeth Lugo ¿Recuerda? Los chichitos Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo